Chicos, fue por Facebook, mira tú qué cosa más grande. Por Facebook. Cosas de la vida. Chicos, mira que hay gente que liga por Facebook. Y por Instagram. ¿Tú no tienes suerte en eso? No, yo estoy embarcado. No, yo la primera vez. Yo sí lo digo, estoy embarcado. A mí me escriben, alguna gente, y saludamos, pero normal, ¿no? Como de público a artista. Pero el Facebook es el approach. Ya lo demás ocurre después. ¿Qué tal? Se conocieron por Facebook. Sí, sí. Y cuando la viste en persona era igual que el Facebook, porque el Facebook es la gente lo que baja en filtro. No, 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 me engañó. No, no, no. Ah, bueno, porque en lo que baja en las redes sociales el filtro es... No, no, no. La foto era cuando tenía 20 años, fíjate eso. Ay, Dios mío. Eso pasa. Sí, sí, eso pasa. Me engañaron. Pero bueno, ya estaba adentro, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué las mujeres usan tantos filtros en las redes sociales? Incluso mujeres bellas que no las necesitan. ¿Verdad, Kelly? Usan una cantidad de filtros y una cantidad de cosas. Ay, mi cari. Yo no sé. Te tapa el granito, mira, mira, el granito que tienes en el cachete, el filtro te tapa la ojera, todo esto. Si tú quieres salir así, todo bonito y ya, pones un filtro. Mentira, Susana es bella. Te amo, corazón. Te amo. Un beso grande para ti.